¿Te has decidido ya? En el fondo sabes que ya me había decidido. Ya veo. No has cambiado de opinión. ¿Por qué habría de hacerlo? Ambos sabemos que está bien como está. Ambos sabemos que necesitan un cambio. ¿Quieres que vuelva a bajar con ellos? ¿Para que tus fieles deseen tu muerte y el pueblo los vitore? No. Ya sufrí bastante la primera vez. Sabías que no eran capaces. Los dos lo sabíamos. No podemos cargarlos con las culpas. Ya vi yo cómo cargarces tú con sus culpas. Era necesario. No pueden aprender a correr cuando apenas saben gatear. No dejan de gatear. No quieren aprender a ponerse en pie. Son demasiado cómodos. No todos son iguales, padre. Por supuesto que no. Todos son diferentes. Y son hermosos tal cual son. Yo los hice con cariño, pero tienen miedo a sus diferencias. No todos. Es el momento de dejar este mundo. Los matarías. A todos. La muerte no es como ellos piensan. Y tú ni siquiera la has experimentado. Padre, por favor, se merecen vivir. No puedes llamar a esto vida. Ni siquiera se atreven a decidir. Tienen miedo a las consecuencias. Las consecuencias son la vida. Y ellos viven, padre. Es su decisión. ¿Su decisión? Dime. ¿Ves lo mismo que yo? ¿En verdad crees que es su decisión? Es el libre albedrío. No puedes entristecerte por ello. Este mundo se formó por la libertad de sus seres. ¿Y ahora quieres terminarlo por la misma razón? Los humanos no han aprendido nada. Sus vidas son una sucesión de monótonas repeticiones. Sin intención. Sin amor. Sin aprecio a lo que tienen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hace mucho tiempo, hijo, que los perdoné. Pero eso no es contrario al hecho de que haya llegado su momento. Entiendo. Que así sea. Será como dices. Que así sea.